y y es el chico park y copal que habrá hecho les sí son ahí ¿Qué te haces, chicas? ¡Babón! 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 y yo y 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 ¿Qué pasa con papá? eso más ¿Puedo ver más? Oh! ¡My mamá, puede hacer un balón! ¡Es que el balón, haces la casa! ¡Puedo ver más, tu, ¿verdad? ¡Mujiste aquí, papá! ¡Puedes ver más, susaperías, gracias! ¡Fue más! ¡Eso! 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 ¡Eso!